Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Vivian Mendoza y en el video de hoy estoy vestida para la ocasión Porque seguramente ya leyeron en el título del video Voy a jugar Fall Guys Sí, ya sé que me tardé mucho en sacar este video porque ya la tercera temporada tiene algo de tiempo que empezó pero no había podido grabar Lo que tiene de nuevo esta tercera temporada es que agregaron pistas que son totalmente de invierno Puro hielo, puros muñecos de nieve, puras pistas resbalosas Muchas personas dicen que Fall Guys ya está muerto, que nadie le hace caso Yo lo comencé a jugar como a mitades de la segunda temporada Aún no me aburre, me sigue pareciendo muy bueno, muy divertido porque juegas con otras personas online, no son bots Llegan a ver hackers, sí, y te arruinan las partidas pero solo me ha tocado ver a uno Que supongo que fueron los que le quitaron el chiste a este juego Pero bueno, ya sin decir nada más, bienvenido a este canal Y espero disfrutar del video Ok, ahora sí, entrando al juego Pues primero lo que hago siempre es ver la tienda A ver qué hay Es bueno, me voy a gastar las monedas porque estoy grabando Entonces, hay que gastar Para YouTube ¿Lo vale? No lo sé, pero Hay que jugar con un nuevo outfit Uh, qué bonito, eh Y este cuesta dos coronas Yo no soy mucho de ganar coronas, pero Va Aquí vamos, procuraré hacer el video con la mayoría de las pistas nuevas Se dejan aventar, los avienta Siempre mis palabras son tan sabias Marinero, que se falla Mari, mari, mar Uh, adiós, paloma Paloma, adiós nuevamente Venga, venga, tú puedes ¿Sí? No Aquí vamos, primera clasificación Lista La siguiente ronda es Tuntun Tuntun Este es uno de los nuevos Hasta sumar los 15 Pero pueden ser personas tan ratas Que irse por aquí de orilla Nada más Dejarte ir Como una resbaladilla Bill Bill, resbaladilla Eso Brincan al final Y No llegué Pero así se llega Y juntan cinco en ese Se juntan cinco Así que Yo Hago No puede ser ¿Qué me está pasando? Olvídenlo O sea, si lo hacen bien No como yo Párate, brother Párate No, estoy llegando al de dos Ni siquiera voy a clasificar A ver Viene 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 No estoy llegando No sé qué me pasa Ay, me voy por aquí Y Vámonos a resbalar nuevamente Por ahí No No voy a llegar No voy a llegar ¿Eh? Me van a dejar Fuera de este juego Siempre paso bien rápido Y ahora que estoy grabando Con permiso Con permiso Déjenme para el video Uy, gracias Casi me he dado aquí Bueno, es así Pero mejor O sea, no sigan mis consejos Segunda ronda Lista Lava escaladora Este también es uno de los viejos Esta no es de la nueva temporada Así que venga esa cámara rápida Con permiso Con permiso Abran paso Tiene lo último El último tramo Así que sí Despacio Así que sí Y por aquí No me hagas esto Uy, salvada ¿Eh? Salvada No No Salvada de nuevo Salvada de nuevo Viti Brother Me estás empujando Casi muero Casi muero Estoy al borde del colapso Invierno 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 Salió Uy, perfecto Ahí estamos Conozcan la pista Se las presento Globos aerostáticos Una pequeña corriente de aire Para que la aprovechen Cascabel Muy navideño Caliento, caliento Eso, eso, eso Un encuerado Ahí hay un encuerado Lávate bro Estamos haciendo un video Permiso Permiso Juego limpio 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 Estamos sin resbalarnos para no pegarnos en la nuca. Por aquí. Por aquí. Uf, uf. Aquí, eso. Y me lo ganó. Este sí es nuevo. Venga, azules. Azules. ¿Qué equipo dices? Organícense, organícense, chavos, para allá. Ahí estamos. Ahí estamos más cerca. ¿Por qué se lo quieren llevar allá? Ya está, venía un amarillo aquí. Para alastrar. Eso, quítense, perros. Y vamos perdiendo, eh. Híjoles, creo que... Ni siquiera me entiendo con este hombre, no. ¿Te puedes quitar a la bestia? No, voy a quedar fuera. Este también es nuevo. Este también es nuevo. Es de invierno. Para ver cómo lo juego, eh. No se me da muy bien. A veces lo juego bien, a veces no. O sea, todo puede pasar. Todo puede pasar. Y aquí... Pues estoy... Como en una ruleta rusa. Puedo morir. O puedo vivir. Uy, adiós. Uy. Bueno. No me dio tan macizo, ¿no? Como ese brother. Puedo... Venga. Es momento de brincar. Paso, paso, paso. Paso, paso, paso. Y no puede ser, eh. Aquí venimos todos. Todos de... Uy, sí pasé. Ahí estamos. Bien. Salto, salto. No, me estorbó. Y sí me estorbó. Vi, vi que venía aquí la muerte cerca. Pero sí paso. Ahí voy. Creo que sí llego. Sí llego. Uf. Brother. Hace frío. Clasificados. Clasificados. Mira, este es bien bonito. Ahí está el pingüino. Ah, por mi pingüino voy yo. Voy yo, voy yo. Es mío. Voy a buscar otro pingüino. Este, este, este. Brother, éramos el mismo. Eh, 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 pingüino. Eh, adiós. Ole. Ah, no. Mira otra vez de nuevo, perro. Cuídenme la espalda. Cuídenme la espalda, viejo. Suéltame. Es mío de nuevo. No. Es mío, es mío, es mío. Es mío, es mío. Es mío. Uy, sí. No, 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 no. Dios. ¿Quieren perros? Mira, estoy dando todos los puntos a mi equipo, eh. Ve para acá, pingüinito. Suéltalo. Uf, hasta me cansé de dar puntos, oye. Y, Viniste, gané hace rato. Viniste, gané hace rato. Y no lo grabé. A ver, no me puedo creer lo que acabo de hacer. De verdad, no me lo creo. Todo este tiempo creí que estaba grabando. Estaba grabando una final. Nunca suelo ganar coronas. Gané una corona. ¿Y saben qué? No se grabó nada. Pero esto va para YouTube, gente. Tres, dos, uno, acción. Tira, gente. No, eso es... Me va mal. Me va mal si me tiran. O sea, si tiro... El karma se venga de mí. No, si tira gente, si no te van a tirar a ti. No, porque ahorita, mira, ya me vieron que estoy agarrando y me van a querer agarrar a mí. Yo ya voy a ganar a mi modo, mira. Tíralo, tíralo, tíralo. Acércate, viejo, acércate. Sí, ahí te viene, ahí te viene. No, ya no voy a caer en ti en tus juegos. Ahí lo tenías. Que no. Mi juego, mis reglas. Hay como muchos hoyos, eh. Te casi ganas, eh. Te casi. Uy, se siente la presión. Esto ya es... Cosa de... Uy, se salvó ese chango. Ahí vamos. Concentración máxima. Te quedan dos rivales. Un rival. Ahí sigue, ahí sigue. Rata, eh. Solo tirándolo. Ya se fue. Ya ganaste. No, ahí sigue. No. No puede ser. ¡No! No sé, no sé. Creo que él... ¡Oh, yo! ¡Gané yo! ¡Ulala! Señor fan, sí. Corona. Un abrazo para YouTube. Un abrazo. Abrazo para YouTube. ¡Ay, qué bello!